Y si me fallas una vez es mala tuya Ey, a la segunda es mala mía Ya a la tercera ni des una fequería Y van a tener que buscarme en un carro de policía Para, para, para Y ya yo ni sé cómo decirle Que solamente compito conmigo Me tiran pero el tiempo es mi contable Me vale a todos los recibos Problemas, problemas me llegan problemas Y el sueño que no lo consigo Problemas, problemas yo tengo pero Yo estoy bendecido Que no se vire la familia Es lo único que yo pido Yeah, me siento demasiado cajón No me cuidas, yo te juro que te cuido Yeah, y yo sé que los amigos son un peso en el bolsillo Las malas me tiran, me da igual, nigga, porque estoy bendecido Hay días buenos, hay días malos Hay días que quisiera solo desaparecer Pero con Dios sé que todo lo puedo vencer Hay lágrimas adentro que quiero derramar Pero yo lo mantengo antes como vencer Porque si pasa un problema, ¿quién va a llamar? No te preocupes que a ti no va a ser Eso va a ser de las besos en mis hombros Yo como si juego en FLs 20.000, solo hay multa de fumar en los hoteles Tantas cubanas cuando me bendicen con no haceres Lo mejor que hice fue aprender a tomar todos mis geles Porque esas geles son ganancias Aprendí de todas mis ignorancias Empecé a buscar paz y no venganza Y al final puse todo en la balanza Y me di cuenta que yo estoy bendecido Yeah, que no serviré la familia Es lo único que yo pido Yeah, me siento demasiado cajón Tú me cuidas, yo te juro que te cuido Yeah, y yo sé que los amigos son un peso en el bolsillo La mala mentira me da igual, nigga, ¿por qué te bendecido? Sí, pero te cuido Gracias por ver el video.